En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con vosotros. Buenos días, buenos días familia, buenos días a todos, buenos días universo, paz y bien. Estamos concluyendo un tiempo litúrgico que es la Pascua. El domingo es la fiesta de Pentecostés. Seguimos invocando sobre nosotros todos los días, en todo momento, para que nos dé fuerza, fortaleza, ánimo, alegría y esperanza al Espíritu Santo. Como fuente de amor, como fuente de fortaleza, como fuente de caridad universal para con todos. Los analistas dicen que hoy está creciendo la violencia entre los grupos, entre las personas, en las familias, en la gente. Los analistas dicen que ya no solamente existe la violencia, sino que llega el odio, el odio como puerta nueva que se abre y destruye todo. Si no se acepta al otro, si se le desprecia en la palabra, en el gesto, en cualquier pensamiento, estamos creando un odio. Y no es bueno ni para uno mismo, ni para la casa, ni para la familia, ni para la sociedad, ni para los políticos, ni para la iglesia. Ni violencia, ni odio, pero ¿quién crea la paz? ¿Quién nos puede dar un nuevo pensamiento para convivir, existir, hablarnos, intercambiar los mundos diversos, los mundos que deben ir a la par, aunque pensemos de distinta manera? Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Buenos días. Estamos ya aquí todos, reunidos en el nombre del Señor. Saludamos a Santa María, pedimos la protección del ángel de la guarda, el patrocinio de San José, de todos nuestros santos, de la advocación de Santa María, sea Santa María del Carmen, o Santa María de la Estrella, o Santa María de las Fuentes, o Santa María la Mayor, o Santa María de Covadonga, el título que sea. Nosotros, delante y rezamos, pedimos para nosotros este consuelo y la fortaleza. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De fondo, estamos viendo un paisaje de aquí, de El Pinar, donde está el santuario. El cuadro es espátula de Rossi Magmaon. Digo el cuadro porque es naturaleza, porque es viveza, es fortaleza. ¿Qué distinta es la fortaleza en el ser humano cuando es calma, es ánimo, es ayuda, es compasión, es comprensión? La fortaleza es fortaleza que no grita, sino fortaleza que sostiene, fortaleza que anima, que acompaña, que da vida a la fortaleza que se cree uno que tiene cuando rompe. No digo solamente la cara del otro, sino con ira, con desprecio o con ansiedad, destroza el pensamiento, la vida y la manera de los demás. Necesitamos la paz en este tiempo. He ahí la naturaleza. Con qué calma nos recibe, con qué fortaleza, qué grande es su acogida y nos abraza. Ya casi en la fiesta del Espíritu, mañana serán las vísperas, nosotros rezamos al Espíritu. Bendigamos a Dios Padre, que con tanta generosidad ha derramado los dones del Espíritu sobre todos los pueblos, sobre la naturaleza, sobre cada uno de nosotros, pidiéndole que no cese de derramar su gracia sobre el mundo entero, sobre nuestra situación, sobre la enfermedad, sobre la ira. Decimos, todos decimos en casa, Señor, que la gracia del Espíritu Santo abunde, Señor, en el mundo. Señor, tú que hiciste a tu elegido luz de las naciones, abre los ojos de los ciegos y libra de toda esclavitud a los que viven en tinieblas. Tú que ungiste a Cristo con la fuerza del Espíritu Santo para que realizara la salvación de los hombres, haz que pase de nuevo por el mundo haciendo el bien y curando a todos. Envía tu Espíritu luz de los corazones para que confirme en la fe a los que viven en medio de la incertidumbre, de las dudas, del error o del horror. Envía tu Espíritu solaz en el trabajo para que reconforte a los fatigados, a los desanimados, a los que no tienen ya esperanza. Realiza la esperanza de los que han muerto y haz que cuando venga Cristo obtengan la resurrección gloriosa. Que la gracia del Espíritu Santo, Señor, abunde en nuestros corazones. Esta mañana, amigos, hermanos, familia, mundo entero, quería haber empezado con el Evangelio de hoy. El Evangelio está en el capítulo 21 del Evangelista San Juan, versículos 15 al 19. La frase es esta. Se la dice Jesús a Simón, a Pedro, ¿me amas? Tú, usted, vosotros, nosotros, ¿hemos oído alguna vez esta voz, esta pregunta, esta llamada de atención? Oye, ¿me amas? ¿A quién amamos? Nadie nos ha preguntado, ¿me amas? ¿Me quieres? Y si fuese Dios, en un momento, la voz del Espíritu, el Hijo Jesucristo, el Padre, quien nos pregunta, oye, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Es que te quiero, estoy dispuesto, yo sé que me preguntas por qué me amas, no hay misión. Habrá trabajo, habrá dedicación, habrá entrometimiento, pero no misión. Pedro recibe la misión porque confiesa. Porque Dios le ama y a esta respuesta, yo te amo, nacen las misiones. La misión de apacienta a mis corderos, cuida a mi rebaño, evangeliza. ¿Me amas? ¿Me amas? Vamos a tener que leerlo muchas veces a lo largo de la vida y hoy también. Estamos concluyendo el tiempo pascual, tiempo litúrgico y hemos querido repasar el Evangelio de San Juan. La Iglesia nos catequiza, lo mismo que los hechos de los apóstoles nos lo ha puesto en bandeja, en la mano. Mira, evangelizar no es viajar desde Atenas a Acaya o desde Corinto a Tesalónica. Es, está respondiendo a, te amo, tú me amas, yo te amo. A esta pregunta, ¿me amas? Él contesta, sí señor, tú sabes que te quiero. Como le pregunta tantas veces, Pedro se entristece y le dice al final, Señor, ¿cómo te voy a decir que te quiero? Si tú lo sabes todo. Dios nos conoce en nuestro interior, en el fondo de nuestro ser. Ahora tomamos en la mano, seguimos rezando, el santerio. Es como tomar un instrumento agradable, un arpa de diez cuerdas. El santerio es un instrumento musical. Es como tocar una guitarra afinada, un piano y un violín. Y decir, oye, vamos a salmodear, vamos a cantar, vamos a escuchar esta melodía preciosa. Pues el santerio es melodía. Pero no una melodía que escuchamos únicamente, sino que nosotros cantamos, interpretamos, vivimos, nos llega. Se nos entrega el santerio para aprender a cantar, para gozar cantando, para cuando estamos gozando, cantar. Salmo 135. Es un himno grande, enorme, no acaba nunca. Quien aprende a cantar no acaba nunca de cantar. Se le podrá estropear la voz, la garganta. Se le podrá acabar el fuelle, la inspiración, la resistencia, la columna de aire dentro de él. Pero no se acaba nunca el saber cantar. Pues el salmo 135 es esto. El pueblo responde cantando. ¿A qué? Responde a toda la historia, a la creación, a la misma historia de uno. Tú recuerda y di. Yo tuve, yo recibí, yo tengo, yo recibo, yo creo, tengo una familia, tengo unas amistades, tengo. No voy a dar gracias a Dios, pues esto dice el salmo 135. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Esto hay que repetirlo hasta que el oído lo escuche continuamente y la boca, el corazón, lo pronuncien sin acabar. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y destapo hoy la comida y digo, verdaderamente es para dar gracias. Y tomo una fruta del frutero y tomo y voy a comprar y recibo una llamada telefónica y digo, dar gracias al Señor. Es eterna su misericordia. ¿No es verdad que la misericordia de Dios es eterna? ¿A que sí que es verdad? Dilo de verdad, sin miedo. Confiésalo. Solo Él hizo grandes maravillas. Él estuvo en mi vida. Él afianzó sobre las aguas la tierra. Él ha creado el sol que gobierna el día. Él ha podido a Egipto, a todos los enemigos. Él nos ha hecho pasar por el mar rojo. Él nos ha hecho que amanezca hoy. Él nos ha hecho que yo goce. Él nos libró de nuestros opresores. Dad gracias al Dios del cielo porque es eterna su misericordia. Es eterna su misericordia. Y vendrá Santa María y las generaciones y dirán, es eterna su misericordia. Yo lo puedo decir. Tú lo puedes decir. No solamente decir, sino afirmar. Cantarlo. Y cantarlo no en un momento, sino continuamente. Ahora mismo, que abrimos las ventanas, que estamos en el trabajo, que estamos queriendo a los demás, ayudando a los demás. Es eterna su misericordia. No se acaba nunca. Nos viene muy bien estar leyendo y repasando La Llama de Amor Viva con San Juan de la Cruz, el autor, el escritor. Empezamos hoy la canción cuarta. Y el santo, en la canción cuarta, que todas ellas tienen seis versos, aquí lo hace casi de un plumazo, en tres apartados, pero nada, así, muy breves, el santo ya nos explica todo, porque dice, pero ¿para qué voy a repetir? ¿Para qué voy a aclarar? Que esto no tiene aclaración. Alguna aclaración se puede dar. Esto lo que tiene es, sobre todo, encarecimiento. Esta palabra hay que aprenderla, encarecer. Usted va a la tienda y le encarecen el género. Ya no solamente ve, palpa, sino que le encarecen. Pues esto es el amor, encarecimiento. Es realidad, pero encarecida. El amor de Dios es encarecimiento. He estado repasando un libro, un libro, un contenido de un libro, que se titula El combate, de Lorenzo Scupoli, un italiano, de finales del siglo XVI. Y dice esto, que la vida es un combate, que la vida del Espíritu es un combate. Claro, nosotros leyendo a San Juan de la Cruz, a la altura que nos hemos puesto, más alta que los pinos, pues decimos, esto es fantástico, esto es maravilloso, esto es dulce, esto es delirio, esto es delicia. Pero hasta llegar aquí, hasta recibir esto, hasta que se haga el madero leña, una llama, y esta llama, goce, ha pasado un combate, lo que es la subida del monte Carmelo. Pues bien, la canción cuarta, con sus seis versos, dice así. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente sólo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Si nos fijamos, comienza con un cuán, o hay, o hoy, es una exclamación, cuán manso y amoroso. Y va a concluir así, cuán delicadamente me enamoras. El encarecimiento no es la explicación, el saber es saber desde dentro, saber por el fuego, saber por la experiencia, por el conocimiento, saber por el amor, saber por Dios, saber la ciencia, la nueva ciencia, es cuán delicadamente me enamoras. ¿Quién sabe esto? Juan de la Cruz. Mañana hablamos, dice así en la declaración a toda la estrofa, la canción cuarta. Conviértese aquí el alma a su esposo con mucho amor. Se dirige a él, estimándole y agradeciéndole dos efectos admirables que se producen por medio de esta unión, notando también el modo como hace cada uno y el efecto. Modo, efecto. Son dos efectos. El primero es recuerdo de Dios en el alma. No se acuerda el alma, sino que Dios se recuerda en el alma. El modo con que se recuerda que hace es mansedumbre y amor. El segundo es aspiración. Dios en el alma nos aspira. Se comunica. Y así nos enamora, delicada y tiernamente, como si dijera. El recuerdo que haces, oh verbo esposo, en el centro y fondo de mi alma, que es la purin e íntima sustancia de ella, en que secreta y calladamente solo, como señor de ella, moras, no solo como en tu casa, escucha, Dios mora, no solo como en tu casa, ni solo como en tu mismo lecho, sino también como en mi propio seno, íntima y estrechamente unido. Cuán mansa y amorosamente le haces. Esto es grande y amoroso. ¿Quién explica? Atrévase usted a callar. Atrevámonos a recibir, a agradecer y bendecir. Paz y bien, hermanos. Dios nos libre de la violencia, del odio, y vaya creando este amor manso y delicado, con Dios, en el alma, con todos. Feliz día. Paz y bien, desde el santuario de San Pedro de Alcántara, en Arenas de San Pedro, provincia de Ávila. Saludo a todos. Pablo VI, hoy en su fiesta, sea nuestro modelo e interceda por nosotros, el Papa Mártir, el Papa Profeta, el Papa de la Evangelización, ya canonizado.